Chiquín, Chiquín. Hola, señor. ¿Cómo estás, Chiquín? Muy bien, gracias a ti. ¿Cómo está tu mamá? Muy bien, gracias a ti. ¿Cómo está tu papá? Muy bien, gracias a ti. ¿Y tu esposa cómo está? Se murió gracias a ti. ¿Chiquín? Señor, tu palabra me dice que debo de ser agradecido. Y por eso, señor, te agradezco por todo lo que me das. Y gracias. Por eso, te canto esta canción. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama, turbado de emoción. Que no encuentro palabras con que expresarme, Cristo. En agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida y me diste esperanza. Desde aquel instante, mi alma recibió. Un gozo tan sublime, que al correr de los años, ha sido cual la fuente de mi alma para ti. Y gracias. Y gracias. Y gracias. Y gracias. Gracias. Y 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 gracias.